La Iguana.tv Muy importante, bueno, ya desde el día de la noche estuvimos informando a la población, se iniciaron ayer todas las manícolas, recordemos que son aproximadamente 10 horas, 8 horas, 10 horas, para el llenado de tuberías, anoche mismo, a medianoche, se inició ese proceso de llenado de tuberías, ya se está asistiendo a la población. En este momento nos estamos acá en el puesto de comando ministerial, bueno, de sector, todo lo que es el monitoreo de su asistimiento, todo el proceso que se está ejecutando a través de las plantas potabilizadoras, una afectación bastante, pues, tenemos que hacer un reconocimiento especial a la clase obrera, a la clase trabajadora de lo capital, bueno, quien desarrolló un trabajo extraordinario, día y noche, las 24 horas del día, al frente de su presidente, el capitán, Carlos Trevende, desarrollando las acciones, ahí estuvimos presentando, conversando con los trabajadores, impresionante, la moral, el espíritu, el cuerpo, el compromiso con el pueblo, bueno, de resolver, ahí estuvo presente, inclusive el Poder Popular, bueno, superestando también, chequeando todas las acciones que se estaban gestando. Durante esta reparación o esta afectación que se presentó en el sistema TUD2, que afecta un 30% de la población de la Gran Caraca, el sistema TUD1 y TUD3 tuvo 100% operativo, lo abastece un 70% de la Gran Caraca. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia